Vacunación durante el embarazo Al 7 de septiembre de este año, más de 222 mil personas embarazadas habían sido vacunadas en Estados Unidos, Inglaterra y Escocia. En este gran grupo de personas no se encontraron efectos adversos o riesgos superiores a los que se identificaron en la población general. Menciono estos países específicamente porque tienen reportes públicos con esta información, aunque a la fecha se han vacunado muchas más embarazadas en otras partes del mundo. ¿Por qué es importante que las embarazadas se vacunen? Quienes padecen comorbilidades podrían correr un riesgo aún mayor de padecer una enfermedad grave a causa del COVID-19, sobre todo en el tercer trimestre del embarazo. También tienen más probabilidades de tener partos prematuros antes de la semana 37 y podrían tener un mayor riesgo de complicaciones en la labor de parto y sus bebés tienen más probabilidades de ser ingresados en una unidad neonatal. Debido a que algunas vacunas requieren dos dosis y las semanas de espera que debe haber entre estas, se recomienda que la vacunación se haga alrededor del segundo trimestre. Adicionalmente, recibir la vacuna estando embarazada ayuda a que el feto reciba una parte de los anticuerpos generados a través de la placenta. Esto ocurre especialmente hacia el final del tercer trimestre. Este fenómeno se conoce desde hace años e inclusive se recomienda a las embarazadas vacunarse por ejemplo contra la tos ferina para que su organismo genere anticuerpos que pasen al feto y le protejan después del nacimiento. Desafortunadamente aún hace falta hacer más estudios de seguimiento en el tiempo para poder identificar cuánto tiempo los bebés mantienen estos anticuerpos que reciben de la madre, pero lo esperable es que estos anticuerpos disminuyan durante los primeros meses de vida. Lactancia Materna De acuerdo a la Asociación de Profesores de Ginecología y Obstetricia en Estados Unidos y Canadá, la Sociedad para la Medicina Materno-Fetal con base en Washington y líderes de medicina obstétrica del hospital John Hopkins, no hay razón para suspender la lactancia materna por la vacunación. No existe una ruta o mecanismo por el cual la vacuna o alguno de sus ingredientes se pueda transferir directamente de la madre al bebé a través de la leche materna. Lo que sí puede transferirse y es deseable son algunos tipos de anticuerpos por medio de la leche materna. Aún necesitamos realizar más estudios sobre el tema para comprenderlo adecuadamente, pero de manera preliminar lo que se ha encontrado es que la contribución de anticuerpos por medio de la leche materna es en general menor que la recibida por placenta durante el embarazo. Recomendaciones de cuidados hacia bebés Es importante recurrir a distintas estrategias para evitar que los bebés se expongan a una infección por COVID. Los bebés siempre han sido vulnerables a contagiarse de virus o patógenos. El primer mes de vida en un bebé es el más delicado. Por ello es importante que todas las personas en el entorno del bebé se mantengan sanas, que en lo posible estén vacunadas y que no se estén exponiendo frecuentemente a un potencial contagio. La vacunación de todas las personas que rodean al bebé funciona como una especie de campo de fuerza. Por supuesto las vacunas no son un escudo perfecto porque ya hemos mencionado de manera muy insistente en otros videos es importante seguir utilizando mascarillas de calidad en público. Es importante además mantener la casa bien ventilada y lavarse las manos con frecuencia sobre todo si se va a tener contacto con el bebé. En el caso de bebés que asisten a guardería es importante revisar las condiciones de este sitio para que en lo posible se puedan minimizar los riesgos. Quizás quieras hasta compartir en estos lugares los videos en los que ya hemos platicado sobre la importancia de la ventilación, cómo mejorarla, la medición del CO2, cómo fabricar filtros de aire adecuados, utilizando herramientas caseras, etc. Si alguien que está en casa con el bebé enferma, con cualquier enfermedad, pero especialmente si se trata de COVID-19 hay que alejarle del bebé tanto como sea posible y sobre todo no besos, no contacto cercano cara a cara. Si estuviéramos en una situación en que el único cuidador directo del bebé enferma o considera estar en riesgo de haberse contagiado, es importante que se use cubrebocas siempre que se le vaya a tener que acercar al bebé y con mayor razón vigilar las medidas de ventilación generales del sitio. Visitas. Hay que evitar los grupos grandes de personas, siempre, especialmente si estamos en el tema de pandemia de COVID y sobre todo en el caso de embarazadas y bebés. Si vas a tener invitados en casa de preferencia recibelos afuera en espacios abiertos. Si alguien quiere ver al bebé, bueno que tenga una buena mascarilla que se lave las manos y si se puede, de lejitos. ¿Qué hacer si el bebé enferma? Especialmente en el caso de los bebés, las fiebres son temas serios que no se deben tomar a la ligera. Hay que llamar al pediatra ante cualquier sospecha y si el bebé llega a tener fiebre superior a los 38 grados celsius hay que buscar atención de urgencia, independientemente de que se sospeche o no haber estado en contacto con alguna persona contagiada. También es muy importante vigilar que el bebé duerma y se alimente bien. ¿Cuándo podrán vacunarse los más pequeños? El avance con los ensayos clínicos para tener vacunas disponibles para los más pequeños sigue avanzando. Un reporte del 15 de septiembre de Pfizer menciona que esperan solicitar en octubre la aprobación de la vacuna en Estados Unidos para niños de 5 a 11 años y en noviembre para niños de 6 meses a 4 años. ¿Es verdad que la vacuna afecta mi fertilidad? No, no se ha encontrado ninguna relación entre ambos temas. Inclusive quienes están en tratamiento de fertilidad pueden vacunarse sin problema. La confusión relativa a este tema surge por un informe falso que ha rondado las redes sociales que decía que la proteína de espiga del coronavirus era la misma que otra proteína de espiga llamada cincitina 1 que interviene en el crecimiento y fijación de la placenta durante el embarazo. Por lo que según este falso informe se asume que el organismo al vacunarse puede confundirse entre una y otra espiga. Esto no tiene ningún sustento. Sí hay ensayos clínicos que se han realizado para evaluar distintos problemas potenciales con el tema de la vacuna. En uno de estos, las participantes que recibieron la vacuna de hecho se embarazaron tal como se esperaba mientras que la única que no logró embarazarse de hecho fue de las personas que recibió un placebo. En este vídeo de aquí te doy algunas recomendaciones para identificar fuentes confiables de cualquier tipo y en esta serie de acá te platico un poco sobre cómo es este proceso en el cual se mejora, se refina todo esto que llamamos ciencia. Suscríbete al canal.